Mi nombre es Ludwig Schleffli. Soy un geómetra suizo. Viví en el siglo XIX y voy a abrirle las puertas hacia la cuarta dimensión. No me asustan las palabras. Soy un visionario. Fui uno de los primeros en tomar conciencia de que los espacios de muchas dimensiones existen y de que podemos estudiar su geometría. Los seres planos viven en un plano y pueden entender la existencia de poliedros en dimensión 3. ¿Por qué no podríamos entender los poliedros de dimensión 4? Una de mis mayores contribuciones fue la descripción de todos los poliedros regulares de dimensión 4. ¿Qué es la cuarta dimensión? Se ha escrito mucho sobre el tema. A los autores de ciencia ficción les fascina. Voy a explicarles las cosas en el pizarrón. Verán que este pizarrón es algo mágico. Lo importante es prepararse para hacer una abstracción del mundo a que estamos acostumbrados e imaginar un mundo al cual nuestros ojos y nuestros sentidos no nos permiten acceder directamente. Tendremos que ser astutos como los reptiles. Voy a subirme a un promontorio que desafortunadamente ustedes no verán e intentaré describirles lo que veo. Pero antes, trazo una recta en el pizarrón. Pongo un origen en la recta. Cada punto de esta recta se puede ubicar por su distancia al origen con un signo negativo si está a la izquierda y un signo positivo si está a la derecha. Denotaremos este número X y lo llamaremos abscisa. Como la posición de un punto sobre la recta se describe con un solo número decimos que la recta es de dimensión 1. Trazo ahora un segundo eje, perpendicular al primero. Cada punto del plano del pizarrón está perfectamente descrito por dos números que denotamos tradicionalmente como X y Y, la abscisa y la ordenada. El plano es de dimensión 2. Si hubiera que explicar a un ser que vive en una recta lo que es un punto del plano que no conoce, podrían decirle simplemente un punto del plano es solo una pareja de números. Pasemos a la tercera dimensión. El gis dibuja en el espacio y traza un tercer eje, perpendicular a los otros dos. Un punto en el espacio está definido por tres números. Podríamos decirle a los reptiles, curioso de saber lo que es nuestro mundo, un punto en el espacio son solo tres números. Pasemos a la cuarta dimensión. Podemos intentar trazar un cuarto eje perpendicular a los otros, pero es imposible. Entonces tenemos que utilizar otro método. Claro, podemos decir sencillamente que un punto en el espacio de dimensión 4 son solo cuatro números. X, Y, Z, T. No es muy útil. Sin embargo, vamos a intentar desarrollar una intuición de esta geometría a pesar de todo. Un primer método para entender es proceder por analogía. He aquí un segmento. Ahora un triángulo equilátero. Y un tetraedro regular. Nuestro pizarrón mágico nos permite dibujar en el espacio. ¿Cómo continuar la serie en dimensión 4? Podemos apreciar que el segmento, el triángulo y el tetraedro tienen dos, tres y cuatro vértices respectivamente. Podemos intentar continuar con cinco vértices. Probemos. En el segmento, el triángulo o el tetraedro, cada par de puntos está unido por una arista. Tenemos que unir los cinco vértices entre ellos. Contamos. Una arista. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez aristas. En el tetraedro, hay una cara triangular por cada tripleta de vértices. Seguimos el mismo procedimiento, lo que nos da una cara triangular, dos, tres, diez caras. Pero si continuamos con la analogía, tenemos que aumentar una cara tetraédrica por cada cuatro vértices. Contamos cinco. Listo. Nuestro objeto tetradimensional está construido. Bauticémoslo el simplejo. Y giremoslo en el espacio como lo hicimos con el tetraedro. Hay que imaginar que el simplejo rota en un espacio de dimensión cuatro y que lo que ven es solamente una proyección en el pizarrón. Esto es lo que complica un poco las cosas. Las caras se mezclan y se cruzan. Así es. Se necesita un poco de experiencia para ver en dimensión cuatro. Podemos tomar el simplejo que está en la cuarta dimensión y desplazarlo para que intersecte progresivamente nuestro espacio de dimensión tres. De la misma forma que los reptiles veían un polígono aparecer y desaparecer, vemos un poliedro de dimensión tres que aparece, se deforma y desaparece. El simplejo atravesó nuestro espacio de dimensión tres. Ahora vamos a conocer otros poliedros de dimensión cuatro que atraviesan nuestro espacio de dimensión tres. El hipercubo que generaliza la familia que empieza con el segmento, el cuadrado y el cubo. Hay que reconocerlo. Desarrollar una intuición con el método de los cortes que acabamos de utilizar es muy difícil. Descubrí los análogos del icosaedro y el dodecaedro. Tienen nombres complicados, pero yo los llamaré sencillamente el 120 y el 600, ya que el primero tiene 120 caras y el segundo 600. vean el 120 mientras atraviesan nuestro espacio. He aquí el 600. Por supuesto, cuando digo que un poliedro de dimensión cuatro tiene 600 caras, hablo de sus caras tridimensionales. Sí, sus 600 caras son tetraedros. El 120 está formado por 120 dodecaedros. Después aprenderemos a conocerlos mejor. Para poder observar estos objetos tetradimensionales con nuestros ojos tridimensionales, podemos utilizar sus sombras. Los objetos están en el espacio de dimensión cuatro y los proyectamos sobre nuestro espacio de dimensión tres exactamente como el artista proyecta un paisaje en su lienzo. Es lo que hicimos con el simplejo. He aquí el hipercubo. Giren el espacio para que podamos apreciar los detalles. Ven, por ejemplo, que el hipercubo tiene 16 vértices. Uno nuevo. Mi más bello descubrimiento. Un objeto que llamaré el 24, que no tiene análogo en dimensión tres. Una criatura puramente tetradimensional. Estoy muy orgulloso de haberla descubierto. Admiren. 24 vértices, 96 aristas, 96 triángulos y 24 octaedros. Y 24 octaedros. Una maravilla. Ahora la sombra del 120 en toda su majestuosidad. Majestuosidad compleja, hay que decirlo. No, no, no. No, no, no. Adentrémonos en él y examinemos su estructura. Adentrémonos en él y examinemos su estructura. Admiren. Seiscientos vértices. Mil doscientas aristas. De cada vértice salen cuatro aristas. Una estructura completamente regular. Todos los vértices y todas las aristas juegan el mismo papel. Aún así, la proyección rompe de una cierta forma la regularidad del objeto. Hagan un esfuerzo para imaginar el objeto en el espacio de dimensión cuatro, en el cual un enorme grupo de rotaciones permuta todos los vértices y aristas. He aquí el campeón, el 600. Como una macromolécula gigante, con sus 720 aristas y 120 vértices. Doce aristas salen de cada vértice. Pero nuestra aventura con los poliedros de dimensión cuatro no va a acabarse aquí, ya que podemos estar seguros de que sus proyecciones estereográficas nos darán todavía una mejor intuición. Música 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 Música